Música Hola amigos, bienvenidos a Cocinando con Eli El día de hoy vamos a hacer un poste Vamos a hacer unos conos rellenos de crema pastelera ¿Les han listo los ingredientes? Los ingredientes que vamos a ocupar para estos conos son 3 tazas de harina 1 taza de leche 1 taza de azúcar 1 pizca de sal 3 cucharadas de aceite 1 huevo para nuestra masa El otro huevo va a ser para barnizar Y necesitamos un sobrecito de levadura Si ustedes no tienen sobre de levadura Puede ser una cucharada sopera de levadura a granero Que son 11 gramos Para nuestra crema pastelera Vamos a ocupar 1 taza de leche 2 cucharadas de vainilla 3 yemas Nada mas la pura yema 1 taza de azúcar Y vamos a ocupar 3 cucharadas de fécula de maíz Pueden poner la fécula de maíz sin sabor Porque ya no lo va a dar la azúcar O en su defecto pueden ocupar la fécula de maíz con sabor vainilla Esta le da otro colorcito Entonces vamos a ocupar esta Que es la fécula de maíz sabor vainilla Vamos a empezar con el procedimiento Como siempre que ocupamos levadura Hay que ponerla a fermentar Vamos a fermentar nuestra levadura Le vamos a poner la taza de leche tibia No fría ni caliente, tibia Aquí vamos a poner nuestra levadura Para acelerar el procedimiento Le vamos a poner una cucharada de harina Y una cucharada de azúcar Esto lo vamos a revolver perfectamente Vamos a deshacer todos los brumos Que pueda tener nuestra levadura Lo ideal es meterle la manita Ya batimos completamente La vamos a dejar reposar En un lugar donde le pegue lo caliente Para que se fermente más rápido Unos 15 minutos para fermentarlo Mientras se fermenta mi levadura Estos conos ya los venden de esta forma Si ustedes no tienen estos conos Los vamos a hacer Vamos a cortar cartulinas Más o menos de 12 por 12 Vamos a hacer un con En esa medida Si ustedes lo quieren más grande Pues lo hacemos más grande Le vamos a poner ya sea una grapa O un yurex Para que ustedes vean Que aunque no tengamos A veces todos los utensilios necesarios Para hacer una receta Pues podemos improvisar Y podemos hacer cualquier cosa Que nosotros queramos Está bien apretadito Ya que aseguremos por esta parte Nuestro cono Le vamos a quitar el exceso Ahora con papel aluminio Vamos a sacar trocitos de papel Y vamos a forrar este cono Que acabamos de hacer Bien forradito Con el papel aluminio Esta parte se la metemos Y esto nos va a ayudar también A que nuestro cono quede más reposado Ahí quedó Estos son comprados Y este es hecho por nosotros Ahora no nos queda más que hacer la receta ¿Verdad? Porque el cono ya lo tenemos Así vamos a hacer los conitos que ustedes necesiten Bien Más o menos para la receta Con un cono grande Miren hay de diferentes tamaños Cono chiquito Conos grandes Y conos chiquitos Más o menos La receta le van a salir Como ocho Como ocho conitos O barquillos De rellenos de crema pastelera Y seguimos haciendo nuestros conitos Bueno vamos a empezar a hacer nuestra masa Como siempre nuestro chiquito nos ayuda Quiero que vean Como creció nuestra levadura Señal de que está bien fermentada Vamos a poner nuestra harina En nuestra mesa de trabajo Y hacemos una fuente En esa fuente En esa fuente Por la parte de afuera Ponemos el azúcar Le ponemos la pizca de sal también Alrededor Le vamos a poner nuestra levadura Al centro Siempre recuerden que en toda receta Que llevamos harina Necesitamos Harina extra Le vamos a integrar En medio Despacito De adentro Hacia afuera Jalando nuestra harina Vamos a batir Como toda masa Que hacemos con levadura Hacemos con Harina Necesitamos Trabajo De batir Integramos Todos los ingredientes Recuerden La harina extra Si necesitamos Harina extra Es válido Ponerle un poquito Miren Ya tenemos Incorporado Vamos a hacer En esa masa Una fuente Para poner No se preocupen Si no se le despega Ahorita con el trabajo Se va a despegar Le vamos a poner Las tres cucharadas De aceite Y le ponemos El huevo Vamos a batir Hasta que se nos despegue De nuestras manos Recuerden Su harina extra Batimos, batimos Amigos Vamos a hacer nuestra Crema pastelera La vamos a hacer ahorita Mientras nuestro Chefcito Nos está haciendo La masa Ya que donde vivimos Hay un norte Muy grande Y hay poca luz Entonces para que nos de tiempo Vamos a poner La leche No la vamos a dejar Hervir ¿Ok? Porque se nos puede pasar A la leche Le vamos a agregar El azúcar Vamos a disolver Lo que vamos a hacer Todavía no hierve No tiene que hervir Le vamos a poner Nuestra Cucharada O dos cucharadas De esencia de vainilla Entre más vainilla tenga Mucho mejor ¿Ok? No la vamos a dejar hervir Recuerden Vamos a separar Vamos a separar Vamos a separar Un poquito Para disolver Nuestra fécula de maíz Y también vamos a separar Otro poquito Para nuestra yela ¿Ok? Vamos a apagar el fuego Y vamos a dejar Que estas leches Entibien No la podemos poner Caliente Una Porque la fécula de maíz Se hace bolita Y se pone dura Y en donde vamos a poner El huevo Se coce Entonces Tiene que estar Fría La leche Entonces Esperamos tantito A que se enfríe En el recipiente Donde tenemos La leche fría Vamos a disolver La fécula de maíz En este caso Es fécula de maíz Sabor vainilla Y miren En el otro recipiente Vamos a poner En el otro recipiente A disolver Nuestras yemas Tiene que estar frío Recuerden Porque si no se nos cose Ya tenemos Los dos recipientes Lo que vamos a hacer En nuestra estufa Ya le vamos a prender Pero a lumbre bajita Lo mas bajito Que ustedes puedan Tienen que disolver Perfectamente Su fécula de maíz Aquí si ya no pueden Despegarse De la lumbre Le tienen que estar Moviendo Constantemente Ya que esta disuelta Yo les sugiero Que lo cuelen Por si algo no se disolvió Aquí se lo vamos a colar Y vamos a mover Constantemente Ya tiene la fécula de maíz Le vamos a agregar El huevo Lo mismo Yo recomiendo Que lo cuelen Miren Alguna cosita Que se le Tenga el huevito No se le va Ahora si Vamos a ponerla A lumbre media Tenemos todo Y vamos a mover Constantemente Aquí es el momento De probar el azúcar Si ustedes sienten Que le hace falta azúcar Es el momento De agregarse Porque va a reducir Esto va a reducir Y se va a hacer Una pastita Entonces vamos a mover Constantemente Vamos a dejar Que espese Un poquito No se retiren Del fuego Y se tiene que hacer Una crema Entonces hay que estar Moviendo aquí Moviendo constantemente Nos está quedando Ya casi Falta poquito Redúzcanle Su lumbre Si la tienen A fuego Alto Ya en este punto Que se está Espesando Redúzcanle Un poquito La lumbre A fuego medio Para continuar Haciendo Nuestra crema Pastelera Miren Ya casi está Ya está espesando Tienen que moverle Constantemente Para que no se hagan Brumos Se le haga Bolas Esto tiene que quedar Como un manjar Ya casi está Muévale Muévale Y más en este punto Donde ya está espesando Alumbre media Y si sienten Que se le arrebate Bájenle A bajita La lumbre bajita Miren Ya está casi La crema pastelera Falta un poquitito Nada más El espesor Es de acuerdo A como ustedes Les guste Me gusta Una crema Ligerita Ya está Esta es la consistencia Apagamos Pero aunque hayamos Apagado Nuestra estufa Tenemos que seguir Moviendo Porque el calor Residual Lo tiene Entonces Hay que seguir Moviendo Que enfríe un poquito Y ya podemos Dejar de mover Pero mientras Aunque esté apagado Nuestra estufa Tenemos que seguir Moviendo Miren Nuestra crema Pastelera Ya está La vamos a poner En un recipiente Para quitarla De este calor Que tiene Y la vamos a reservar Cremita pastelera Para que no se le haga Una costra Lo que vamos a hacer Ya sea Ponerle una bolsa O le vamos a poner O le vamos a poner Papel film Para que guarde Su consistencia Si ustedes la dejan Destapada Se le hace una costra Entonces aquí El chiste es Conservarla Y si la pueden bajar Acá Hasta el fondo Donde está La natilla La crema pastelera El manjar Etcétera Como lo conozcan Así miren Es muchísimo mejor Para que no Se le haga Esa costrita Esa nata Aquí la vamos a dejar Reposar Tiene que doblar su tamaño Si Miren Miren El brazo del chef Se va a poner fuerte Porque le da Unos golpecitos Si ustedes golpean La masa Tiene más Flexibilidad Miren Ya nos salió Casi nuestra masa Y miren Y miren Ya se despega Completamente De las manos A señal De que ya está Ok Un golpecito más Y terminamos Como siempre Hay que dejar reposar Todo lo que tiene Nevadura Hay que dejarlo reposar Vamos a poner En nuestro recipiente Una gotita De aceite Lo embarramos Perfectamente En nuestro molde Por todos los lados Por todas las paredes Para que no Se nos pegue nuestra masa Aquí Vamos a poner A reposar Nuestra masa Nos ponemos tantito aceite En las manos Y la cubrimos Para que no se le haga Una costra Le ponemos tantito aceite Para que no se le haga La costra Recuerden La vamos a tapar Y la vamos a dejar Reposar Mínimo Unas dos horas De una o dos horas Siempre y cuando Duplique Su tamaño O triplique Dependiendo El clima También influye mucho Su clima Que si está frío No pueda aumentar Tanto la levadura Entonces Vamos a tratar De ponerlo En un lugar Donde le pegue El calorcito Nuestra masa Ahí va Vamos a darle Otro tiempecito A la masa Para hacer nuestros Conos Continuamos Amigos miren Mi masa Ya creció Duplicó su Volumen Vamos a extender Vamos a poner Harina extra En nuestra mesa De trabajo Y la vamos a sacar La vamos a ponchar La vamos a ponchar Un poquito La vamos a enrollar Ya que está enrollada Vamos a cortar Los pedacitos Miren Más o menos Más o menos Así Esto va a depender De la cantidad De conos De barquillos Que ustedes Vayan a hacer Así Si nos van a salir Bastantitos Ok Vamos a separarlos Porque vamos Porque vamos a bolear La boleamos Que quede bien Emboleada Ya que esté Emboleada La vamos a estirar Nos vamos a ayudar Con las dos manitas Para poderla estirar Agarramos en medio Y estiramos Miren Estiramos Estiramos Les tiene que quedar Delgadita Por eso tienen que poner Harina extra En su mesa Para que puedan Estirar Que no se les rompa Y Que ustedes estiren Con las dos manitas Le ayudamos A estirar Tiene que quedar Una tira delgadita Una tira delgadita Porque la vamos a hornear La seguí estirando Y aquí está Vamos a pegar De afuera O de la punta Hacia arriba Y vamos a enrollar Tiene que ser Tiene que ser Una tira larga Para poder enrollar Hasta arriba Hasta donde puedan Pegar Aquí vamos a pegar Con la misma masa De esta manera Vamos a hacer Todos nuestros Conos Recuerden que tenemos Que estirarla ¿Ok? Las vamos a ir Reservando En una charola Previamente Engrasada Y una poquita De harina Así vamos a hacer Todos nuestros Conos Ya no lo va a hacer Ya no lo va a hacer Pero si un poquito Entonces continuamos Haciendo Nuestros Barquillos Nuestros conos Miren Ya reposó Mis barquillos Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Nada más Con la yema De mi huevo Voy a barnizar Voy a barnizar Mi barquillo Nada más para pura yema Ahí con una brochita Vamos a barnizar Esto es Para que queden Doraditos Los vamos a llevar Al horno El horno ya tiene que estar Precalentado A 200 grados centígrados Los vamos a llevar Por espacio De 15 minutos A hornear Esto también va a depender El tiempo De como horne su horno Si necesitamos Más tiempo Pues le damos Miren Hay que procurar Que la hendidura Quede hacia abajo Para que no se le deforme Entonces Barnizamos Miren Ya los barnizamos Vamos a ponerlo En nuestro horno Los vamos a esperar A que estén doraditos Esa masa se cocina Bien rápido Hay que tener cuidado 10-15 minutos máximo Esperamos Amigos Vamos a revisar Si nuestros conitos Ya están Solo necesitamos Que ya estén Que estén doraditos Estos ya están Los vamos a retirar Para que se enfríen Y poderlos rellenar Amigos Vamos a Quitarles el cono Como ya están fríos Miren Es bien fácil De quitárselos Ahorita los vamos a rellenar Vamos a rellenar Una manga Ya tiene una duya Ya tiene una duya En la parte de abajo Nada más es para apoyarnos Para rellenar Si ustedes no tienen manga Si no tienen duya Con una cuchara Se pueden hacer Vamos a rellenar nuestra manga Miren Vamos a rellenar Le vamos a introducir nuestra duya Y rellenamos Ahí está Tenemos de diferentes tamaños Nada más necesitamos Que estén llenos Así los vamos a rellenar todos Amigos Miren Nuestros conos Nuestros barquillos Rellenos De crema pastelera Yo los invito A que realicen La receta A que manden Los comentarios Que me regalen Una mandita arriba Muchísimas gracias Buen provecho Nos vemos en la próxima Miren